Y esto ocurrió en las últimas horas en Villa Ballester. Es una suerte de demostración de lo que puede pasar cuando alguien decide hacer justicia por cuenta propia. Un grupo de vecinos que identifica a este hombre de treinta y pico de años como un delincuente, como un hombre que había robado días anteriores. Lo siguen, lo rodean y directamente, una vez que lo tienen atrapado, él estaba conduciendo su camioneta, volviendo a la casa que queda en Villa Ballester. Estos hombres que lo rodean, que son del barrio, directamente lo matan. Estamos trabajando acá en la casa de uno de los familiares de la víctima fatal, la víctima Jonathan Ezequiel Zagardoy, 32 años. Él era empleado en la parte de carpintería, de una cadena muy conocida de productos para la casa, para el hogar. 32 años entonces, papá de una nena, estaba casado, no tenía antecedentes, trabajador. Pero claro, se vio víctima entonces de esta banda, de este grupo de amigos, en realidad era un grupo de amigos, que fue a la casa de un delincuente, que fue, era una cacería esto en su momento, lo que ocurrió el sábado cerca de las 2 de la mañana, aquí en Villa Ballester en el partido San Martín, porque, como decías recién, lo fueron a perseguir porque era el delincuente que había robado la camioneta hacía 15 días. No tenían dudas. Sí, por eso lo mataron. Bueno, sí, no tenían duda. No era ningún delincuente, no había robado ninguna camioneta, se lo confundieron prácticamente por el vehículo, por su misma camioneta, la Peugeot Partner que ahora vamos a ver, porque todavía están los rastros del ataque, todavía está la violencia en este vidrio trasero, por ejemplo, que es por el cual entró uno de los tiros. El segundo tiro que recibió Jonathan, es claro, este tiro, este vidrio, atravesado por esa bala, le pegó a su amigo que estaba en la parte trasera, que estaba en el asiento de atrás, sentado. Cirilo, Cristian, el amigo de Johnny, bueno, iba en la parte de atrás y en ese momento recibió un balazo, pero la secuencia exacta es, ellos son encerrados por 3 vehículos, por 4 en realidad, son dos autos, una camioneta y una moto, 8 hombres en total, se bajaron dos armados, uno de ellos por el lado del acompañante, por la ventanilla que estaba baja en ese momento, se asomó con su arma y directamente, bajate, bajate, y ahí es cuando Jonathan quiso acelerar esta camioneta para escapar de lo que para ellos eran delincuentes que querían robarle, en ese momento no entendían qué estaba pasando, y entonces acelera y ahí, este hombre que estaba armado dispara, le pega en la axila derecha a Johnny, que gravemente herido, bueno, acelera, sigue acelerando, y el que quedaba, entonces, ese hombre que estaba armado, que había disparado, quedaba atrás porque la camioneta ya se estaba yendo, disparó de nuevo, por eso el vidrio roto y ese segundo tiro que le pega a Cristian en el hombro, una herida superficial le provocó, está fuera de peligro, y es el testigo presencial, es el sobreviviente de este ataque, y así, herido como estaba, Jonathan siguió manejando, lo asistieron, finalmente llega al hospital Eva Perón, de aquí de San Martín, donde estuvo dos días agonizando, esto fue el sábado, y el lunes falleció por esa herida que le provocó las heridas graves internas, ¿no? Manejó herido, tocó bocino, bocina alertó a un patrullero que lo escoltó hasta el hospital Castex, donde murió, esto es cómo continuó la secuencia. Sí, así es, y finalmente todo termina con la investigación, por supuesto, y un detenido, pero en el medio, cuando todo esto comienza a surgir en las redes sociales, aquí los vecinos de Villa Ballester, de San Martín, comenzaron a hacer cuenta de lo que había pasado, y es uno de ese grupo de amigos que había atacado a Jonathan y su amigo, que dice, se da cuenta quién era la víctima fatal, nos confundimos, y ahí llama, se comunica con la familia de la víctima, les dice llorando que se habían confundido, que todo era un error, que estaban siguiendo a un delincuente, y entonces prácticamente confesó todo esto, también lo hizo ante la justicia, se presentaron en la comisaría novena, declaró este joven, y finalmente todo terminó con la detención de quien sería, hasta el momento, según la investigación, el autor material del crimen, el hombre que disparó, el tirador, aunque él ya fue indagado y dijo, sí, yo bajé armado, fuimos a buscar un delincuente, nos confundimos, pero yo no disparé. Así que también falta establecer eso todavía. Negó haber disparado, pero las pruebas son contundentes en su contra. Mirá, vamos a escuchar y repasar el testimonio de Cristian, es el testigo presencial del cual hablamos, el joven que iba con la víctima fatal, y que él también resultó herido. Lo vemos. Se nos montaron una trape blanca y un vehículo adelante y una moto atrás. Cuando se desmontan vienen dos y con un arma. ¿Aquí? ¿Acá estaba...? Se nos acerca acá a la ventana y nosotros pensábamos que lo iban a robar. Cuando nosotros pensábamos que lo iban a robar, porque vinieron dos con un arma, él acelera. ¿A él le disparan por el lado de la acompañante acá? Cuando él acelera, le disparan a él. Y cuando nos estamos yendo, nos disparan en el vidrio de atrás, y es cuando a mí me pegan acá en el hombro. Porque vos estabas acá en la parte trasera del vehículo, digamos. Claro, claro, sí. Y ahí es cuando nosotros nos vamos al hospital, al castel. La verdad, lo que hicieron, no tienen perdón, y lo único que quiero es justicia. Que caigan todos. Hay una persona detenida, y esto te lo tengo que preguntar, ellos dicen que van a la búsqueda de ustedes porque habían intentado robar una casa. No, eso es todo mentira. Todo mentira porque nosotros somos laburantes. ¿Ustedes pensaban que le iban a robar el auto? Sí, nosotros pensábamos que le iban a robar, porque vinieron dos con un calibre 22. Uno de los impactos de bala te termina pegando en el hombro. Sí, pegando en el hombro. ¿Y la misma persona que dispara por el asiento del acompañante es la misma persona que termina disparando en la luneta, o es otra de las personas que estaban? Bueno, y yo iba por la parte de atrás dando la espada. Pero sí, es el mismo porque era calibre 22. Gracias. 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 Gracias.